Así se baila mis paisanos Y bailen lo bonito Con la música de chilena El saludo es Va para todo mi gente El barrio Santa Cruz Samuel Pérez Hay para todo la familia Pérez Y la familia Oconte Suray El saludo es Va para todo mi gente Que se encuentra Hasta Baja California Hay para todo la familia Pérez Échale ganas Música Y no llores mi gente Así suena la música de mi tierra Música 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 Música